La pritie La prit pot Chaha hai ghi ya kutta putta Putta Haan ji mamie La prit putta Chaha da kut hai gha Kya ho? Haran ho ghi Mama ta pini ati anu Poti kya kya binalo diya ho niga Tusi cha pini hai na Me leya kide dhe 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 Kya 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 no 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 ¿qué que no 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la verdad Más oído con incluso todo iremos a través de estas personas. Así que ahora vamos a comer toda esta parte. Bien. Papu, ¿cómo se queda? ¿No se queda? ¿Co está esperando? ¿No se queda aquí? ¿No se queda aquí? ¿Cómo se queda aquí? ¿Por qué no voy a trabajar juntos? No, ya me niego aquí. Ya está, estoy jugando aqui. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la lana Vahegurji Vahegurji Vahegurji